como me voy a emprender una nueva aventura de pesca voy a intentar ir a buscar los peces reyes panzones otra vez más pero esta vez me voy a miramar y no le tiré todavía este año ya en miramar así que bueno vamos a ir a buscar a ver si puedo encontrar los panzones allá miramar mar de plata acabo de salir así que bueno tengo un ratito de viaje hasta miramar y en miramar me voy a ir hasta el fondo del todo hasta donde termina la calle bordeando la costa hasta ahí me voy a ir y para esa zona los voy a buscar vamos a ver qué sale acompáñenme mírame hay fuego en mis ojos tócame se queman mis manos mírame hay fuego en mis ojos tócame venciéndolo paro soy el rey de la jura en la calle de espanto antes era el débil ahora estoy armando la soledad mírame hay fuego en mis ojos tócame se queman mis manos mírame hay fuego en mis ojos tócame venciéndolo paro de mi cuerpo soy el dueño en que sueño yo te enseño como debes respetarme como debes amarme ya no soy el de la mujer ya no soy un deal ahora estoy armando no sé ya no soy el de antes ahora soy el de antes ahora estoy armando la soledad no lo soy el de antes ahora estoy armando ahora estoy armando ahora estoy armando mírame hay fuego en mis ojos tócame hay fuego en mis ojos tócame venciéndolo paro Bueno, acá llegué al final, pero está muy bajo el mar y está medio rotito, voy a ver si encuentro alguna zanjita para poder tirar, hay mucha piedra por lo que veo también acá, zona de mucha piedra, mucho enganche. Bueno, voy a venir otro día cuando esté la creciente y no esté tan roto, esté un poquito más planchado y le vamos a hacer el intento. Ahora nos vamos, vamos a volver para Mar de Plata, me voy a ir o a San Eduardo o a Chapa, ahí voy en el camino, voy debatiendo conmigo mismo. Bueno, vamos a usar seba, vamos a una latita de seba de atún en aceite y vamos a usar camarón. Vamos a fondear una línea y otra capaz que me voy a poner a hacer un ratito de vuelo. Voy a usar rolero. Estoy en San Eduardo, ahora les voy a mostrar. Bueno, lo corto en cuadradito. Vamos además a usarle una tirita de magrú. Primero le voy a atar el camarón solo y después ya le vamos a empezar a agregar tirita de magrú. Ahí está. Vamos a ir cortando el magrú también. Vamos a hacer, le vamos a poner cuadradito, cuadradito de magrú también y le vamos a poner camarón. Le voy a mostrar uno. Estoy con una línea quebrada. Ahora después se la voy a mostrar. Con el anzuelito, le voy a poner un camarón. Lo clavamos del medio, lo subimos y acá le vamos a poner una tirita de magrú. Colgando. Ahí está. Y ahí va a quedar. Bueno, rulero abajo. Lomito de 60 con destrabe. Si es muy poquito, ahora le voy a cambiar el plomo, le voy a poner uno más grande. Una línea quebrada. Tiene una boya antes del último anzuelo y una boya arriba del todo. Vamos a ver qué sale. Vamos a tirar acá nomás. Cerca. Va a hacer el lance. Ahí nomás va a estar el lance. Ahí es la rompiente. Hay una canaleta linda acá delante. Así que le vamos a tirar a esa canaleta. Y ahí vamos a buscarlo. Si es poquito plomo, le voy a agregar un plomito de 100. Esta caña es hasta 120. Así que tengo ahí uno de 100. Y si llega a ser poco, le vamos a poner uno de 100. Y ahora me voy a armar la de vuelo. Bueno, San Eduardo. Acá andamos. Está el mar medio roto para allá por los mil mar como le mostré. Y acá tengo, adelante tengo una canaleta hermosa. Así que le vamos a tirar la canaleta que está acá adelante. Viento noroeste fuerte, muy fuerte. Acá me está dando un poquito de costado. No me está dando espalda. Pero ahí vamos. Vamos a jugar en esta canaleta de acá adelante. Está creciendo el mar, así que va a empezar a meter agua. Y vamos a ver qué sale. Ahora me voy a armar la de vuelo y voy a hacer vuelo. Y vamos a dejar una de fondo y una de vuelo. Me la está llevando para allá. Voy a sacar y le voy a poner un plomo más pesado. Mucha correntada. Me voy a ir. Vamos a seguir buscando el rumbo. La intención era buscar unos pescaditos de este lado. Pero me voy a ir. Hoy. Enganché. Encima estoy enganchado. Estoy enganchadísimo encima. Vamos a ver si puedo salvar la línea. Vamos a ver. Estoy súper enganchado. Se han destapado piedras. No había mucha piedra acá. Se ve que ahora se han destapado piedras. Oh, la voy a cortar. Sí, está. Estoy súper enganchado. A ver. Se han destapado piedras que no había. Muy, muy enganchado estoy. Encima debe ser el plomo porque si no ya se hubiera cortado el anzuelito. Tengo un anzuelo chiquito. Ahí soltó. Ahí soltó. No quería soltar. Bueno. Zafé. Estaba enganchado. Bueno. Me voy a ir. Ahí está. Me fui. Me vine de la norte. Vamos para la punta. Me dijo un amigo que está saliendo pescadito. Así que bueno. Vamos a hacerle unos tiros. Allá en la punta. Miren la cantidad de autos que hay. Así que capaz que hay pescado. Vamos a ver. Vamos a tirarle al peje y a la pescadillola. Si hay pescadillola. Le vamos a tirar con gusanito. Bueno. Vamos a probar. Vamos a jugar un rato. Bueno. Vamos a hacer pesca al vuelo. Voy a poner un plomito de 30. Ya tenía unos filetitos hechos desde el. De allá cuando me fui al. Allá donde venía. Ya me olvidé donde venía. Bueno. Tengo los filetitos hechos. Así que. Vamos solamente a cortar un par de filet. 1, 2, y 3. Bueno. Vamos a ponerlo. Vamos. Ya tengo medias medias las brazoladas. Si me molestan mucho las voy a tener que cambiar. Bueno. Desde la puntita clavamos. Y que salga del otro lado. Ahí. Vamos. Bueno. Les voy a grabar el primer tiro. Vamos a ver qué pasa. Primer tirito. Vamos a tirar lejos. Y vamos a venir juntando. Le puse de 30 así que voy a venir despacito. Si veo que necesito velocidad le voy a poner uno de 40. Vamos a ir buscando el pescadito. Los que están de flote están sacando pescadito. Vi. Tienen algún que otro pescado. Ahí me tuve el primer piquecito. Ahí tuve el primer piquecito. Despacito. Vengo. Y me deriva hacia adentro. Están acá quietitos. Ahí me está siguiendo un pescado. Ahí está. Ahí le clavé el primero. Ahí vamos. Bueno. Vamos con el primer pescadito. Primer tiro. Primer pescado. Ahí vamos. Bueno. Ahí está. Parece que hay pescadito. Vamos. Vamos a ponerlo a pescar. Voy a armar lugar ahí en un balde. Y voy a empezar a. A poner pescado en el balde. Medianito lindo. Vamos a un segundo tiro. Ahí acabo de tirar. Bueno. Voy juntando golpecito. Mirando la boya. Que venga siempre bien arriba. Ahí vamos. Están como un poquitito más cerca. Ahí está. Ahí ya tengo pique. Ahí. Ahí ya me está picando. Le re. Ahí me está picando de nuevo. Le re. Y ahí está. Bueno. Hay pescaditos, gente. Dos tiros. Dos pescaditos. Así que hay. Ahí hay. Arriba ese pescadito más. Y ahí vamos. Ahora les voy a grabar todos los tiros. Pero les voy a ir grabando de vez en cuando. Vamos. Ahí anda Jack. ¿Qué hace Jack ahí abajo? Buscando pescadito. Ahí está Jack. Ahí te voy a dar. Esperá. Vamos a darle un pescadito a Jack. Toma Jack. Ahí. Ahí se va a quedar jugando un ratito ahí abajo. Con un pescado. A ver, a ver. Bueno. Ahí vamos con otro. Se me cayó para ahí abajo. Era lindo. A ver, a ver si llega este. Lindo, lindo pescado. Lindo pescado medianito. Bueno. Bueno. Algún pescadito vamos sacando. Vamos. Arriba ese pescadito. Se me quedó, se me quedó. Llego, llego. Ahí vamos. Ahí. Buen tamaño de pesque. Buen tamaño está ahí. Arriba ese pesque. Lindo pescado. Lindo tamaño. Vamos. Ahí buenos escardones. Buenos escardones ahí. A ver, por abajo venía. Vamos a ver si hay una pescadilla. 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 Bueno, venía rebotando abajo el plomo. Y ahí va. Pescadillita. Muy chiquitita. No, no voy a doler. Bueno. Está lleno de pescadilla abajo. Lo que voy a hacer es poner los gusanitos. Y me voy a poner a pescarlas. Voy a hacer 10 intentos a la pescadillola. Abajo. Rosita con verde. Al medio. Una lombriz de plástico. Lombriz de plástico. En el anzuelo del medio. Y arriba. Gusanito amarillo. Vamos. Vamos. Voy a tirar bien lejos. Y voy a dejar que fondee el plomo. Vamos a esperar que fondee. Una vez que fondee lo voy a hacer rebotar abajo y lo voy a volver a subir. Voy a probar 10 tiros. A ver si los puedo agarrar. Voy con uno de 40. Lo ideal sería uno de 50 para que fondee más rápido. Ahora voy a fijar si tengo uno de 50. Ahí está. Ahí toco abajo. Hago subir. Y ahora lo dejo bajar. Ahí lo dejo bajar de nuevo. Ahora lo hago subir. Siempre sintiendo que el plomo vuelve. Ahí me pico. Ahí me pico. Ahí está. Ahí agarré. Agarré una buena con el plástico. Lo dejo. Uh, uh, uh. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Mira, mira, mira. El primer intento nomás con los gusanitos. Y ahí va. A ver si agarró. La lombriz, el gusano amarillo o el gusano rosa. Vamos a ver. Ah, viene en el de abajo. En el de abajo. En el rosa. Ok. Bueno. Y con el rosa ahora. Vamos. Bueno, gusanito rosa. Y ahí va. Primer pescadito. Primer tiro nomás. Con los gusanos y ahí va. Vamos a hacer unos tiritos más. Vamos. Tiro dos. Ahí lo estoy dejando fondear. Ni bien siento que toque el plomo abajo. Voy a empezar con el estiqueo. Ahí tocó. Subimos y dejamos bajar de nuevo. Ahí tocó de nuevo. Ahí volvió a tocar. Vamos. Ahí tocó de nuevo. Golpecito. Subo. Otro golpecito. Otro golpecito. A ver si nos siguen a los gusanos. Vamos. Ahí me está siguiendo. Ahí me está siguiendo una. Ahí me está siguiendo una. Ahí. Ah, le re. Ay, 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 ay. Le re, eh. Ahí ya tenía el pique. Deja que fondee de nuevo. Ahí está. Tengo un anzuelo medio chico. Capaz que voy a cambiar el anzuelo. Un poquito más grande. Bueno, en realidad el pique. Tuve, 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 pique. Bueno. Ahí vamos con otra pescadilla. Bueno, vamos a ver en qué gusanito viene. Vamos. En el amarillito. En el de arriba. Casó el amarillo nomás. Ahí va. Gusanito amarillo. Y ahí va. Espectacular. Bueno, es impresionante. Cayendo nomás. Me agarran a los gusanitos. Me hacen pedazos. Ahí vamos. Vamos con otro. Cayendo. Lleno de pescadilla abajo. Este viene en el rosita. Se cayó. Venía en el rosita. Vamos a verlo. Ahí vino Jack. Le vamos a dar una pescadilla. ¿Qué pasa Jack? ¿Te gusta esta? Ahí ya está Jack. Es medio complicado. Ahí está. A ver. Pescadilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa sí le gustó la pescadilla. A ver, a ver. Ah, se la. Se ya se la. Ahí está. Bien. Agarré tremendo pescado. Vengo con un doblete me parece. Muy pesado. Ah, se me soltó. Ah, se me soltó uno. Se me soltó a los pescados. A ver, a ver, a ver. Se renojó esta. Vamos. Qué enojada que se pegó. Enojadísimo. Bueno, seguimos con los gusanos. Mirá que pescadilla. Esta ya está más linda. Está más medianita. Con razón se enojó. Ahí vamos. Apenitas agarradas. Miren, del borde del labio. Tienen boca frágil. Vamos. Le voy a poner, me parece, le voy a cambiar. Le voy a poner anzuelos más grandes. Bueno, le voy a firmar el tiro completo. Ahí volvió Jack. Le vamos a dar otra pescadilla. A ver, otra chiquitita. Ahí va. Jack. Toma. Bueno, vamos. Ahí va Jack comiendo pescadilla. Pescadilla. A mí ya me están atacando. Ahí está. Oh, el R. No, ahí le voy a cambiar. Le voy a cambiar los anzuelos. Un anzuelito más grande. Así no erro los piques. Estoy errando los piques por el anzuelo. Ahí está de nuevo. Ahí me sigue. Le R. Necesito un anzuelo más grande. Ahí tengo una línea con anzuelo 2. Le vamos a poner esa línea. Ya se comió Jack la pescadilla. Quiere más. Ahí está. Quiere más. Ahí está. Ahí está. Ahí agarra. No quería agarrar. Acá abajo ya agarra. Chocando el plomo. Subiéndolo. Chocando el plomo. Subiéndolo. Todo el tiempo. Ahí está. Uy, se mandó. Mirá, mirá el Jack. Mirá el Jack. Desesperado. Me quería apanar el coso. Mirá aquel. Desesperado. Me quería mandar a tirarle al... A la pescadilla. Esta sí le gusta. Vamos a dársela. Vamos a dársela Jack. A ver si la cazó. O sea estaba viva. Sí, la agarró, la agarró, la agarró. Se le escapa, se le escapa. Capaz que se le escapa esa. No, no, ahí está, ahí está. Ella sabe que está viva. Mirá, mirá, mirá. La deja. Esa está viva. Mirá, mirá, mirá. Se le escapa. Todos los tiros. Todos los tiros. Está infectado. Infectado de pescadilla. Vamos. Tiro a tiro. Espectacular. Le voy a cambiar la línea. Le voy a poner con anzuelos más grandes. Así no las pierdo. Pero... Miren, miren lo que es la calle. No, la maracaña. Estas deben ser dos. Mirá, mirá qué pescadilla. Mirá qué pescadilla. Es una azuela grande. No sé si la voy a poder levantar. Ahí está. Mirá qué pescadilla. Esta es más linda, ¿eh? Esta es mediana. Mirá qué pescadilla. Qué tul. Mirá esta. Esta está linda, ¿eh? Vamos a darle una más. La última. Tomá. A ver si agarro pescadilla en esta. Subimos el plomo. Y lo dejamos fondear. Lo subo. Lo dejo fondear. Lo subo. Por mientras Jack ya está comiendo a la pescadilla. Está comiendo todo mi pesca. Ahí me picó. Ahí me picó. Ahí me picó. No quedó. Ahí está. Ahí está. Ahí lo agarra. Guarda que vengo con pescadito. Guarda. Te voy a agarrar ahí. Ahí. Un doblete. Y al hombre de al lado. Bueno, ahí me había enredado. Viene el tamaño de la pescadilla. Medias pescadillas lindas, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Los gusanos a full. Miren, miren, miren cómo se doy la caña. Gusanito. Espectacular. Voy a cambiar el anzuelo de abajo nomás. Le iba a cambiar la línea, pero... Vamos a cambiar el anzuelo. Mirá, mirá, doblete. Justo se fue Jack. Si no, capaz que me las ataca. Oh, ahí se cayó una. Bueno. Quedó una. Y acá hay otra. Otra de las chicas. De las chiquititis. Bueno. A full los gusanos. ¿Qué querés? ¿Esta? Se la vamos a dar allá. Vamos. Tomá. Esa les encanta. Las pescadillas. Ahí vamos con otra. Lo tenemos ya acá adelante. Que está comiendo una pescadilla. Vamos a ver. Espero que no me agarre. Es lo malo. Porque esto sí le gusta. Y las ataca cuando las ve pasar. Ahí vengo. Vamos a ver. Espero que Jack no la ataque. Tiene en la del medio. Ahí vamos. Seguimos. Bueno. ¿Cómo las pesco? Mi línea de vuelo. Le meto el gusano por el medio del anzuelo. Que el anzuelo sale ahí. Ahora le puse tres amarillitos completos. Vamos hasta Jack. Si me sigue esperando. Vamos a darle una más. La última. Jack. ¿Dónde está Jack? Tomá. La última. Ahí está la última. Listo. No le damos más. Bueno. Ahí vamos. Y bueno. El método que les dije. Ya se los dije dos o tres veces. Dejo fondear. Y voy a venir jugando con el plomo. Ahora le puse un plomito de 50. Es mejor. Para que fondee más rápido. Y tengamos un ritmo más rápido al traer. Que nos venga muy lento. Con uno de 40 como tarda en fondear. Venimos más lento. La idea es que venga un poquito más rápido. Ahí fondeó. Levantamos. Dejamos fondear otra vez. Levantamos. Dejamos fondear. Levantamos. Y ahí vamos. Ahí ya me están atacando. Ahí me están atacando. Ahí está. Ahí agarré una. Una es muy grande esta. Ahí está. Bueno. Ahí vamos. Muy bien. Me llevó para allá. Lo que voy a hacer es. Irme de costado. Y ahí vamos con una. Está ya acá ahí abajo. A ver la prueba. Le va a querer. No la vio. No la vio. No la vio. Zafé. Ahí está. Bueno. Busanito amarillo. Espectacular. Se la vamos a dar allá que es chiquitita. Vamos a dársela. La va a tener que cazar. Vamos. Ahí la agarró al vuelo. Esa está viva. Esa se le va a escapar si la suelta. Seguimos. Seguimos. Y seguimos. Ahí vamos. Me quedó la línea. Toda enganchada la línea. Ahí vamos. Ahí vamos con otra. Esta se tragó completamente el gusán. Vamos a acomodar ahora la línea. Miren. Se lo tragó. A ver. A ver. A ver. Se me soltó. Me parece que se me soltó. Sí. Venían dos. Se me soltaron. Se me soltaron. Ahí vamos. Ahí vamos. Me venían siguiendo, siguiendo, siguiendo. Y ahí vamos con otra. Ahí está. Busanito amarillo. Ah, puro pique. Se la vamos a dar allá que es chiquitita. Ahí ya está metido. Mirá, 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 mirá. Se atora aquel para pedírmelo. Toma, Jack. Cazala. Te la voy a dar viva. La vas a tener que cazar. Dale. Ah, la agarró, la agarró, la agarró. Ahí va. Bueno. Ahí es todos los tiros. Todos los tiros. Ya le he dado a Jack cualquier cantidad. Pero es todos los tiros. Todos los tiros. Mirá, mirá que linda, mirá que linda está. Esta más medianita, más linda. Esta me queda. Esta sí. Vamos. De las medianitas, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Se enojó. Se enojó, se enojó, se enojó. Esta viene súper enojada. A ver. Ahí ya se tranquilizó un poquito. Pero venía muy enojada. Me hacen un pique bien, bien fuerte. Más linda, más linda, más medianita. Vamos, vamos. Me voy a llevar unas cuantas para hacer milanesa. Vamos a hacer unas milanesas de pescadilla. Ahí está. Vamos. A ver, a ver. Miren la caña, cómo está. Tres venda, cómo está la caña. Espectacular. Cómo se doblaba la cañita. Bueno. Hay una cantidad impresionante. Vienen dos. ¡Oh! Se me cayó una grande. Se me cayó una grandecita. Ahí la debe haber agarrado Jack. Bueno. No llegó, no llegó. Se le escapó a Jack. Era grande, grande esa. Bueno, no importa. Vamos. Bueno, seguimos guardando las medianas. Y las chiquitas se las está mandando a Jack. A ver, a ver. ¡Se enojó! Viene enojadísima. ¡Enojadísima viene! Miren lo que es la caña. Súper enojada viene. Ah, porque viene en el primero. Y en el segundo también. Ahí vamos. Una por ahí. Y otra por allá. A ver, a ver, a ver. Mientras que sale el barquito. Vamos con otra buena. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, los gusanitos. A tope los gusanos. Medanitas lindas. Vamos. Una lástima. Caña partida. Con un triplete de pescadillas. Quedaron dos. Y una habrá quedado por ahí. Ahí está. Último tirito para mí. Les voy a mostrar tremenda la cantidad. Todo al vuelo con los gusanos. A ver, a ver. Bueno, me voy a despedir con este pescadito. Les voy a cerrar el video. Último pescado. Se lo va a llevar Jack. Bueno. Tremenda cantidad. Y los peces quedaron abajo. Si te gustó. Deja me gusta. Deja un comentario. Suscríbete al canal. Compartí con tus amigos. Nos vemos. Chau. No te olvides de dejarle me gusta a los videos. Si le dejas me gusta. Eso hace que YouTube me siga compartiendo. Que más gente siga conociendo el canal. Me ayudas un montón. No cuesta nada. Es darle un click. A la manito para arriba. Que está al bajo de los videos. Así que bueno. Si te copas. Me ayudas un montón. Y no cuesta nada. Gracias. Chau. Se va a escuchar en otra playa. Anto. Anto. ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscríbete al canal. ¿Cómo? Suscríbete al canal. Muy bien.